¡Hola chicos! Bienvenidos a otro episodio del Cotorreo Coreano. Como pueden ver, tenemos a nuestro primer invitado, David. Y vamos a empezar ya rápido con el episodio porque siento que este va a ser uno muy muy largo. Así que, ¡dale el intro! Hola, este es el Cotorreo Coreano. Ok, ¡hola chicos! Como pueden ver, hoy es un día muy muy especial aquí en el Cotorreo Coreano porque traje a mi primer invitado. ¿Eres mi primer invitado? ¡Oh, hija! ¡Eso es tan especial! No, todos querían ver a un invitado aquí porque literalmente llevamos... Este es mi episodio 25. Llevo 25 episodios, 24, sin tener a ningún invitado. Siempre lo he hecho sola. Y aunque a veces siento que, aunque lo haga sola, sí les gusta escucharme hablar por horas. A veces sí como que siento... Necesitas un poco de spice. Sí, un poquito de cambios, ¿no? Aquí en el canal. Así que hoy traje... De condimento. Sí. Pero me pidieron muchísimo que haga este episodio contigo porque eres como el invitado favorito aquí. Aparte de mi mamá. Ah, claro. No puedo competir con tu mamá. Ok, pero vamos a primero presentarte aquí en este canal porque siento que hace mucho que no ha salido, ¿verdad? Sí, hace mucho que no me llamas, pues vos. No, es que es porque cada vez que tratamos de hacer un video ya no tenemos nada más que hablar. Ok, así que hoy estamos con... Estamos con David... El más... Sexy... El más... Errótico... El más... Puto... Coreano boliviano de... Coreano boliviano. Sí, coreano boliviano gay. Ahí tenés que enfocar eso. Ya pues, oye, ese es mi... No, porque tú dijiste que... Yo tengo que decir eso. Está ahí cuando yo lo diré. Tú dijiste que tu personalidad es ser gay. Sí. Gay es todo lo que soy. No, pero hoy por fin tenemos al David aquí en nuestro canal y en mi Instagram les había pedido que me mandaran preguntas o cualquier problema que tengan para poder darles consejos, lo que sea. Antes de empezar con esto, nada más quiero decir que obviamente nosotros no somos profesionales, no somos psicólogos, no somos terapeutas, no somos nada. Y somos gente jodida. Tómenlo con grano de sal. Sí, porque nosotros dos también tenemos muchos problemas, pero cada vez que hacemos un video siento que siempre... Hablamos más profundo, hablamos más de cosas reales. Acaba siendo como otra sesión de terapia y... Terapia. 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 Pero muchos de ustedes han querido ver, pues, un video de los dos hablando de cosas así más profundas. Les gusta cuando hacemos videos así, así que... Porque somos más de lo que nos parecemos. Obviamente. Bueno, somos todo aquí afuera, sexy, todo, pero también adentro. Somos bellos, ¿no? Y por eso... Eso es lo que creo. Por lo menos es lo que creo. Y por eso hoy les pedí algunas cositas para poder, pues, responder. Wow, estás... Mucha sed. Mucha, mucha sed. Que la cafeína necesito que entre a mi cuerpo. Yo también. Pero ustedes ya saben que aquí en el cotorreo coreano antes de, pues... Empezar. Empezar a hablar y así. Hacemos las tres cosas más importantes, ya saben. Esto lo empecé desde mi primer episodio. O sea, que es tradiciones. Es una tradición aquí en el cotorreo coreano. Y, de hecho, muchas personas ahora me dicen que lo hacen ellos personalmente porque les ayuda mucho en su día en día pensar en estas tres cosas. Como es una reflexión, ¿no? De tu semana. No te estoy juzgando. Entonces, hoy vamos a empezar a, pues, contarles sobre una cosa, cualquiera cosa que sea positivo de tu semana, uno negativo y algo que estás muy agradecido. Así que, si quieres, puedo empezar yo mientras que piensas un poquito. Ok. Yo... Algo positivo de la semana es que apenas regresamos de nuestras vacaciones del Año Nuevo Lunar. No sé qué hiciste tú, pero yo fui con mi familia a un viajecito en un lugar que se llama Tañang, aquí en Corea. Hablé de eso en mi episodio pasado, pero blogué y lo voy a subir pronto. Ese, también, el sábado voy a ir a esquiar con unos amigos. ¿Por qué? Estoy traumada. No, es que no he ido a esquiar en muchísimo tiempo y estoy súper emocionada. Ya necesitaba como otro viaje con mis amigos, ¿no? Entonces, estoy emocionada por eso. Ese es mi positivo. Obviamente, hoy también, contigo. Por favor, no te olvides de la cosa más importante, ¿no? Sí, 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 sí. Perdón, eso es lo más importante, estar aquí contigo, David. Y también un negativo, creo que diría, la verdad, no he tenido muchos negativos estos días, nada más que no he podido dormir muy bien. Creo que tengo mucho en mi mente sobre muchas cosas personales, sobre, pues, ya saben, mi futuro y cosas así que creo que todos tenemos en la mente. Y por eso he tenido mucha ansiedad en la noche. Pero no sé por qué mi ansiedad siempre sale en la noche antes de ir a dormir. Es que sos cáncer, ¿no? Sí, soy cáncer. Por eso, cuando estamos durmiendo, es cuando estamos por dormir, es cuando nuestra mente comienza a funcar. Sí. Funcar, funcionar. ¿Funcionar? Funcionar. Y yo, sí. Y ahí es cuando nos metemos en esta mentalidad tóxica. Empezamos a pensar demasiado. Y, pues, eso es lo que me ha pasado estos días. Pero mi día en día he estado como, eh, no he estado tan mal. Bueno, algo que sí estoy muy agradecida es que, pues, el tiempo que puedo estar con mi familia estos días lo siento más. Especialmente porque este Año Nuevo Lunar no pude ir a ver a mi familia, bueno, mis tíos, mis primos y así, allá en Pusan por Corona. Pero aún así estoy agradecida por poder estar por lo menos con mi mamá, mi papá, juntos, mi hermana y poder, no sé, por lo menos ir de vacaciones por Corea, aunque no sea algo loco. Pero sí, esas son mis tres cosas. ¿Quieres? A ver. Lo que voy a decir, cosa positiva, puede ser que no sea positiva para ustedes, pero es positivo para mí, así que lo voy a decir, ¿no? Sí, claro. Bueno, la cosa positiva que tuve es que, como es Año Lunar, para mí el Año Lunar es, honestamente, es un tiempo bien estresante, porque tengo que regresar a mi familia y hartas cosas, y mi familia, que es mi abuela y mis tíos, no están muy, no aceptan cómo soy. Sí. O sea, y, bueno, tener que enfrentarme a mis familiares me estresa demasiado, así que la cosa feliz, positiva, es que como no fui a visitar a mi familia. ¿Ah, no? ¿No fuiste? Esto ya no, o sea, lo saqué en mi vida. Ok. Entonces, no me estreso por eso. Ya no te estresas. Ya no me estresas por eso. Una cosa negativa es que soy, ahorita estoy desempleado y apliqué, había aplicado para este trabajo, pero, unfortunately, desafortunadamente, me dijeron que estaban buscando a una persona más apta para el trabajo, así que eso me bajan un montón. Pero cosas pasan, ¿no? Cosas pasan. Seguramente, esa compañía seguramente es una mierda. Eso no significa nada de ti. Y una cosa que estoy agradecido es que, aunque estoy en una mentalidad un poco... Como en un bajón. Un bajón. Que sigo teniendo amigos que me llaman, como la especial acá, la licenciada, que me llaman para juntarse conmigo y para asegurarse que me siguen tan feliz. Ay, te quiero, David. Ok, pues hoy venimos aquí otra vez a hablar con ustedes un poquito más. Además, normalmente, no sé si has visto más videos aquí en el podcast, pero normalmente me mandan mis suscriptores mensajes de voz. ¿Es que van a escuchar su voz? No, no, no. Pero esta vez, como supe que me iban a mandar muchísimos y a veces, cuando empiezas a hablar así, empiezas a hablar muchísimo y decidí nada más que me lo escriban para que lo leamos y para que podamos responderlos inmediatamente, porque si no, pues creo que este episodio va a ser como de tres, cuatro horas y pues no los queremos aburrir, ¿ok? Así que, ¿vamos a empezar? Ok, voy a sacar aquí... ¿Cómo está mi piel? ¿Usas tu mascarilla? ¿Sí? Me siento bellísima. Ay, no, la verdad, estos días he estado... Híjole, David, he estado haciendo como un plan, un calendario entero para cada... ¿Me? No, para... O sea, un calendario de contenido. Ah. Un planeador de contenido, porque tengo demasiadas plataformas, hay que decir, ¿no? Pero para tú y yo, mi marca de skincare, o sea, marketing es todo ahorita, entonces he estado poniéndole muchísimo atención en eso para poder darles más información del cuidado de piel y todo eso. Uh, pero eso, la verdad, sí, sí me está estresando. Pero, pero la verdad, me está gustando hacer mucho contenido de skincare. No sabía cuánto me gustaba hacer contenido así, más. Mis influencers. Mis influencers. Mis ceo. Ay, espero que la gente entienda mi acento, porque en la entrevista me hicieron hablar en español. Ah. Y no me di cuenta que tenía el acento tan fuerte, o sea... Sí, sí lo tiene. Estaba hablando y es como que usualmente así, más, más, y pronuncié las S. Sí. Y yo no digo las S. Sí, no. Entonces, cuando me preguntaron, ¿y vos qué pensás? Y yo era, es que yo pienso, pues, lo que más tenemos que hacer es que... Y me escuché y ahí me paralicé. Sí. Porque era como que, mierda, estoy hablando con... Estoy hablando como cambísima. Y esta gente quiere... Que la persona que me habló era español. Era español. Y yo como... El malasí... Es que nosotros pensamos... Ajá. Pero se entendieron bien. Espero que me ha entendido. Bueno, no sé si me entendieron porque no me aceptaron, así. Tal vez, tal vez no, ¿eh? Pero qué cool, ¿no? Porque en esa compañía su entrevista era como parte de inglés y parte... Era coreano y necesitaba a nadie que hablaba español. Sí. Entonces, yo pensaba que era... La luz es casi increíble. Es que... Sí, oye. Ahorita la luz está así porque estaba brillando el sol de un espejo... De la ventana de un edificio al lado. Sí. Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Vamos. Ok. David, ¿cuál es tu objetivo para este año? Los quiero. Mi objetivo para este año es... Buscar trabajo. Ganar dinero porque ya me estoy llegando pobre. Sí, creo que eso es lo más importante ahorita. Creo que para mí también es nada más... Más que encontrar trabajo porque tengo algo, por lo menos yo con YouTube. Pero sí es como encontrar algo más estable, diría. Ok. Alguien nos dijo... No sé si hice bien al dejar a mi ex cuando se intentó tomar un frasco de pastillas porque le dije que ya no sentía lo mismo del inicio y terminó en el hospital. ¿Qué piensas? ¿Has tenido experiencias así? Es duro. O sea, lo dejó porque... Lo dejó porque como que ya no lo amaba tanto. ¿Tomaba droga? No, lo dejó porque ya no lo amaba tanto, pero por esa razón... El canvas se comenzó a... Sí. Es muy duro, ¿no? Es que... Ay, no sé cómo... Esta es mi opinión personal, así que no lo tomen como si fuese realidad, correcto o incorrecto. Todo esto es personal. Pero lo que yo pienso como una persona que he experimentado el heartbreak, el corazón roto, es que cuando uno termina con alguien, yo creo que hacer a esa persona entender las razones por qué están terminando es bien importante. Claro. Hacerlo como vos dijiste... Disculpe, voy a ser vos. Como vos dijiste, dijiste que no sabías si los querías como... no sabías si los querías, ¿no? Eso es lo que yo... Le dije que ya no sentía lo mismo. Por eso. Pero tienes... Yo creo que tienes que hacer entender a esa persona que no es por esa persona, sino que es por vos mismo. Porque si es por vos mismo, la persona no tiene por qué ponerse triste. Sí, pero también al mismo tiempo, o sea, porque no sabemos el full story de esta persona, también hay personas que luego, luego se toman todo muy personalmente, aunque le expliques. Y hay personas que luego, o sea, tal vez tenían problemas anteriores de depresión, de cosas así, o también muchas inseguridades que tal vez... No fuiste tú la persona que como que lo... Oye, lo culpable. Ajá. Pero tal vez afectó un poquito de sus problemas y por eso decidió hacer esas cosas. Pero también que tú sepas que no es 100% tu culpa igual. No te sientas tan... O sea, lo que yo quiero decir es que no es tu culpa que esa persona se tomó pastilla. Claro. Pero puede ser que sea... Que si hubiese expresado tu opinión mejor, puede ser que él, esa persona, hubiese entendido la razón. Sí. Creo que siempre, siempre lo que digo, en cada relación que tienes, que sea amigos, familiares, novios, novias, la comunicación y cómo te comunicas es lo más importante. Otra vez no sabemos cómo... Cómo fue tu relación antes y después ni nada de eso. Pero pues... Pero no es tu culpa. No es tu culpa. No. Ok. Antes estaba en depresión y no hacía nada y ahora no puedo parar de hacer cosas. Eso es todo lo que dijo. Pregunta. Bueno, si queremos elaborar con esa pregunta, con esa frase... Pues creo que has mejorado, ¿no? Si no... Yo creo, pero es que mira, lo que yo pienso que esa persona está haciendo es que cuando uno está en depresión, no quieres hacer nada. Pero una vez que comienzas a incrementar ese tempo, no quieres parar porque... Por la depresión, ¿me entiendes? Y entonces estás dándole una solución temporal. Sí, sí, sí. Así que yo creo que estoy muy feliz que puedas hacer algo a pesar que tengas depresión. Pero yo creo que es más importante tratar de resolver ese estado. Es como encontrar la causa por la depresión y tratar de resolver ese problema más que buscando otras cosas para distraerte de la depresión, ¿no? Creo que eso es algo lo más difícil cuando viene de problemas mentales, como la depresión, ansiedad, cosas así. Obviamente somos humanos, es muy difícil hacerlo, resolver los problemas así nomás. Obviamente entonces no tendríamos más problemas. Pero yo también hago eso. Yo con la ansiedad o con mi depresión, cuando no quiero hacer nada, no hago nada y luego me pongo así... Voy como loca. Empiezo a hacer muchísimas cosas a la vez para olvidarlo y luego viene la noche. Sí. Cuando no puedo hacer nada. Y tengo que dormir. Ahí es cuando uno, tu depresión viene otra vez y ahí estás cada uno. Sí, ya. Creo que lo mejor es encontrar un profesional, ¿no? Cuando viene de depresión, yo pienso. Pero tampoco es que... Yo, para decir la verdad, no sé si tengo depresión, pero últimamente he estado súper abajoneado. Y es como como decís vos, cuando estás con esa etapa de depresión no querés hacer nada. Pero una vez que comienzas a hacer algo, te mantienes ocupado. Es como una adicción. Sí. Una vez que eso para, te das cuenta que mierda, sigo siendo infeliz. Sí. Y ahí es cuando te pones más depresivo y es como un ciclo tóxico, ¿entendés? Sí. Sí, sí. Me estoy abajoneando. ¡No! ¿Qué? Me estoy abajoneando. Está bien. Creo que todos tenemos como fases en la vida en donde estamos de bajas y de altas. Pero el punto es no te dejes estar ahí en ese punto por demasiado tiempo. Y no te dejes como meterte demasiado en ese hoyo de depresión. Está tarde de salirte de alguna manera. Y por lo menos creo que estás tratando de algo por hacer otras cosas, ¿no? Eso es lo positivo. Esto es una pregunta para ti. Manuel de supervivencia en Santa Cruz de la Sierra para extranjeros. Ay, es que no sé si soy apto para decir esto porque, bueno, me parezco extranjero, pero... Es más boliviano que... Es más boliviano lo que parezco, ¿no? Y bueno, lo que yo digo es como, si es nomás extranjero en el sentido de apariencia, yo creo que es mantenerte abierto mentalmente, ¿no? Claro. ¿Pero cómo sobrevives en un lugar así? Para mí, yo quisiera decir que... Es que la gente, lo primero que van a hacer es juzgar tu apariencia. Y eso, lamentablemente, es algo que va a pasar todo el tiempo. Es la vida. Cuando buscas trabajo, la entrevista, es tu apariencia. O sea, y cuando haces amigo, es todo sobre apariencia. Entonces, cualquier cosa que hagas, lamentablemente, eso es lo que va a pasar. Pero lo que tenés que mantener importante es no dejar bajonearte y seguir siendo la persona que sos. Porque como algo que seguramente Chimun también piensa lo mismo, es que cuando una persona es positiva, van a atraer gente positiva también. Y cuando la gente puede realizar que sos una persona así, una luz así brillante, como un diamante. Entonces, ahí es cuando la vas a atraer gente. Y eso es lo que tenés que mantener. Eso es lo que creo. Encontrarte a ti misma, ¿no? Sí. No dejar que tu ambiente te cambie. No dejar que tu egoísmo o tu... ¿Avaricia? ¿Avaricia? ¿Greed? Avaricia, creo. Sí, te afecte y cambia lo que sos. Porque una cosa que no puedes encontrar es gente única, gente real. Claro. Y cuando una persona... Cuando la gente ve que hay gente real así, van a querer a esa persona en su vida. Sí. Y creo que se deben enfocar en eso. Sí. Yo la verdad, cuando vi esta pregunta, yo pensé completamente diferente. Porque él se metió un poquito más deep allá. Yo la verdad, pensé un manual para sobrevivir como extranjero en Latinoamérica. Es, si ves una pistola... ¡Corre de ortudía! No, 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 no corra. No negocies con el antrón. Antes de correr, dale todo lo que tienes. ¡No! Sí. No, yo en México te lo juro que... Ah, manual de sobrevivencia. Sí, eso es lo que yo estaba pensando. Ok. Pero porque yo en México me acuerdo que... Obviamente teníamos como una comunidad coreana asiática en México. Y desafortunadamente he visto a varios coreanos, pues, meterse en accidentes o no accidentes. Pero muchos, pues, fallecieron por cosas así. Y lo que siempre me habían dicho mis padres, mis amigos era... Si te llegan a asaltar o algo así, ves una pistola, güey, dale todo lo que tienes ahorita para que por lo menos no te mate ahí en medio de la calle. Pero a veces él, como en otra historia que nos contó antes en un video, él negoció con un asaltador. Pelado de mierda. Pero sí, ese es mi manual de sobrevivencia. Bueno, algo más realístico diría no caminar en las calles por la noche. Sí, no verlas, no usar tu celular afuera. No usar tu celular. Ah, ah, esta es la cosa más importante. Me he hecho curioso. En Latinoamérica no estoy diciendo que todos son ladrones, no estoy diciendo que nada de eso, pero tratar de no ir muy flashy, ¿me entiendes? Sí, o sea, no llevar como marcas así de Gucci. No andar diciendo, hola, mira, estoy platudo, así que quítame lo que tengo, ¿me entiendes? O sea, andar un poquito más... Más calmadito. Más calmadito, más... No brillar tanto. Yo tenía un amigo coreano que quería ir de viaje, como un mochilero, a Latinoamérica, y me dijo, dame tips, ¿no? Y le dije... Anda como pobre. Sí, no usas ese reloj, no te lo pongas. Nada brillante, nada, o sea, vanillas, collares, o sea, nada. Y otra cosa es que si te vas a subir en un taxi... Asegura que es radio taxi. Sí, que sepas en qué te subes, y también no actúes como si no sabes muy bien como las calles, ni español. Si no sabes bien hablar el español nada más, por lo menos, no sé... Manténelo corto. Investiga, ajá. Para que no te entiendan. Sí. No, lo que me pasó a mí es como que en Santa Cruz, en Santa Cruz la sierra, por lo menos, ahí hay radio taxi. Entonces, lo que son radio taxi, son... Es una compañía que controla todos los taxis, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, llamas a la compañía para que te manden un taxi. Sí, siempre. Y ahí es cuando te subes al taxi. Estos días usan Uber, ¿no? Ay, no sé. Creo que sí, no sé. Hace 12 años que no voy, así que... Bueno, y entonces, lo que pasó es que una cosa que me dijeron es nunca ponerte en un taxi personal, porque hay taxis que son personales, ¿no? Sí, sí, también en México. Entonces, lo que le pasó a un amigo es que se subió a un taxi personal. Ajá. O privado. Privado. Y luego, cuando se bajó, se dio cuenta que no era taxi. Sí. Y hubiese pasado, puede que haya pasado algo peligroso, pero por cierto, no le pasó. Sí, no. Les voy a contar algo chistoso. Bueno, me dio chistoso y... Fui a Cancún con una amiga. Ah, Cancún. Este, pero había ido, o sea, fui a Cancún con mi familia y luego una semana luego fui con mi amiga, ¿no? Y cuando estaba con mi familia, yo y mi hermana íbamos a ir a un antro porque había como un... Ah, club. Como un festival de música, pero íbamos a ir y luego no fuimos porque nos cansamos demasiado y nada más no fuimos. El día siguiente salió en la tele, en las noticias, que ahí hubo... Tiroteo. Sí, adentro del club y que muchos murieron y que no sé qué. Y fue de que gracias a Dios que no fuimos y todos empezaron a decir que durante esa semana o ese mes o algo así, esa área estaba como muy peligrosa por esas personas. Y yo fui la siguiente semana con mi amiga, nos subimos a un taxi, le dijimos, cuando íbamos al hotel, le dijimos, oye, este, sigue siendo muy peligroso por acá. Y dice, no, no, nada peligroso, pero si escuchan algo, nada más corran. Y nosotros como que, ah, ah. Me siento más seguro. Sí, sí, sí. O sea, no es peligroso, pero si sí escuchan pistolas, pues nada más corran. No es problema. Negoce con el tirador. Pero sí, esos son nuestros tips, ¿verdad? Ok. A ver si sobreviví. Bueno, nosotros sobrevivimos ¿cuántos años? Bueno, obviamente, aún lo que se me ocurrió, saber el español. Eso sí es grande. O sea, si no sabes el idioma, o sea, ¿para qué estás yendo? No, 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 o sea, no. Bueno. No, 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 no. Déjame refreser eso. Sí, sí, dilo bien. Saber el idioma porque ahí es cuando... Lo voy a contar un episodio que me pasó. Sí. Cuando fui a Bangkok. Bangkok. Ahí había conocido a un Kamba, que era de Estados Unidos. Ok, era gringo. Era gringo. Y entonces cuando... Y yo así... Ay, no puedo ser muy real. Bueno, terminé yendo con él al hotel. Ajá. Y en el hotel, él estaba... Él primero quería pasar al cuarto de sus amigos. Ajá. En el cuarto de sus amigos, pues, estaban hablando. Y seguramente le quería decir a los amigos, pero no quería que entienda yo, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Y entonces le comencé a decir a su amigo en español roto, diciéndole, no desayuno mañana. Ajá. Yo meter a él. Ajá, ajá. Y yo ahí, 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 yo ahí en el... Y yo sentado en el sofá, ¿no? Y escuchándolo como le estaba hablando, diciéndole que me va a coger, ¿no? Y entonces yo estaba como que... Le dije, dejé que termine de hablar. Y después que terminó su conversación, le dije, oye, pero mierda, su español está muy roto. Es el peor español que he escuchado en mi vida. Y entonces esos cambios me miran, así es como que, oh, ¿entendés español? Y, bueno, esa es una anécdota. Sí, sí, sí. ¿Por qué es importante saber el idioma? Sí, sí. Especialmente creo que en Latinoamérica es importante saber español. Sí, porque no sabes cuándo te van a tomar la ventaja. Ok, vamos a leer otra. ¿Cómo mantener una relación sana con uno mismo? Me preguntaron muchas, muchas de las preguntas fueron sobre el autoestima, relación sana con uno mismo, amar, bueno, el amor propio y cosas así. Creo que me preguntan mucho de esto porque hablamos mucho de esto, especialmente aquí en este canal. También, o sea, de cómo muchas personas se comparan usando las redes sociales. Siempre nos comparamos con otras personas y, sí. ¿Cuál era la pregunta? Pues, ¿cómo mantener una relación sana con uno mismo? Bueno, lo que yo, o sea, una cosa que yo me entendí, entendí sobre mí mismo, es que yo soy, yo no tenía una relación sana conmigo mismo. Porque, como dicen, no sé si hayan escuchado esto, que el peor enemigo que tenés es uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, soy el peor crítico para, y soy, y bueno, todas esas mierdas, ¿no? Entonces, una cosa que me di cuenta que comencé a hacer este año es ser un poquito más, menos malo conmigo mismo. Sí, hablarte más bonito. Es como que, give myself a break, ¿entendí? Es como que, no me, o sea, por decir, no me aceptaron en el trabajo, no pensar, mierda, sabés, sos un... Soy horrible, soy tonto. Sos un... Desgraciado. No sos inepto. Ajá. Y darte, no es como darte explicaciones, pero es como que darte una razón porque no puede ser, ¿entendés? Es como que, ah, seguramente no estabas buscando a una persona como vos, así que no es tu culpa. Y darte esa, 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 darte esa... 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 Respuesta. No sé cómo decir. Ay, mira. Y darte, sí, darte... Sí, sí. Creo que lo más importante es que siempre te dicen desde que eres chiquita, bebé, pero cada persona se le hace muy difícil. Bueno, infantil, no sé. Sacando todas las palabras que conocemos, ¿no? Este, es que quieres hablar a cualquier persona, cualquier persona quieres hablarle como si quisieras que otra persona te hable a ti, ¿no? Sí. Claro, no quieres empezar a decir groserías, o sea, no quieres insultar a otra persona, no quieres ofender a otra persona, siempre quieres hablar a otras personas como quieres que te hablen a ti. Pero lo interesante es que nunca nosotros mismos nos hablamos como quisiéramos... Ser tratados. Ser tratados. Siempre a otras personas es como, ay, David, qué bonito te ves, eres muy guapo, eres mi mejor amigo. Yo me traje la cámara, mira, soy feo. Y yo me veo en mis ojos y digo, ¿por qué eres tan fea? ¿Por qué eres tan gorda? Te odio. Y eso es muy raro, ¿no? Es como tratar de hablarte como... Bonito es lo más importante. Ajá, es tratarte... No, no siempre es como amarte, como, ay, te amo, chiquita. No es nada de como, te quiero mucho, chiquita, eres la mejor. Así, es diferente cuando nada más te dices, ok. Hiciste buen trabajo. Sí, lo hiciste bien. Estoy orgullosa de ti misma, aunque, por ejemplo... Pero es difícil. Obviamente es difícil. O sea, por ejemplo, si te ves en el espejo y no te gusta como te ves, o te comparas con otra persona, es más fácil decirte, ¡ah, qué asco! ¿Por qué no puedo ser así como esa persona? Pero al mismo tiempo nada más es como tratar de enfocar en como... Tal vez, en vez de enfocarte en lo feo que te ves... Concertarte en lo bueno. Ajá, en lo bueno. Entonces, siempre es como, a ver, David, dime algo que te guste de ti. Y mira, o sea, un ejemplo es por decir, una cosa que me bajonea últimamente es que estoy desempleado y que tengo que buscar trabajo, pero en vez de estar pensando, ¡Mierda, David! ¡Sos un fracaso! ¡Fracaso es la palabra! ¡Sos un fracaso! Que no sabes, ni te quieren en una compañía. Es pensar, ¡ah, por lo menos estoy desempleado! Y por lo menos tengo tanto tiempo que me puedo enfocar en las cosas divertidas, ¿me entiendes? Tengo más tiempo para mí mismo. Y pensar en lo bueno. Sí. Por lo menos puedes comer también. No, por lo menos puedo divertirme, por lo menos puedo... Cuando todo el mundo está trabajando, por lo menos puedo estar en la cama, todo pancho, ¿me entiendes? Sí, sí. Y enfocarte en las cosas buenas. Sí. Pero sabemos que es muy difícil. Yo también tengo problemas así. Especialmente creo que haciendo redes sociales como mi trabajo. A veces es súper difícil. Eso es perfecto. Obviamente, o sea, yo siempre... Yo misma me comparo con otras personas, pero también mi audiencia, los haters, siempre me están comparando con otras influencers, como otras coreanas que hablan español. No sé por qué piensan que somos las mismas personas, pero siempre me están comparando con otras coreanas. Y... Pero siempre no es... Si me comparan de contenido, del tipo de contenido que hago, me vale madres. Porque la verdad, a mí me gusta más mi contenido que las de otras personas. Pero si me empiezan a comparar de mi apariencia, de que esa persona es mejor que tú, y que no sé qué... Ahí, desde ahí, pues, es como que... Te afecta. Te duele un poquito aquí. Te toca el corazón así. Es como que... Pero yo, al mismo tiempo, como yo, ya me están comparando, ya me están diciendo de cosas, trato de no hacerlo yo misma, bueno, a mí misma, porque sé que eso... Ni voy a poder seguir con YouTube si sigo así. Entonces, siempre es tratar de como encontrar... Encontrar la positividad todo el tiempo. Y es difícil. Ah, y otra cosa que quiero añadir. Ok. Yo creo que cada persona es diferente y cada persona es especial en su cierta forma, ¿no? Entonces, es no enfocarte en las apariencias demasiado. Porque, o sea, claro, las apariencias importantes en las primeras impresiones, toda esa mierda. Pero también saber que vos sos una persona buena, saber las cosas buenas de ti mismo, y enfocarte en eso creo que es algo que, a pesar que la gente diga, o sos feo, o sos demasiado gordo, puedes pensar, ah, por lo menos soy una persona genuina, por lo menos soy una persona bien educada, y enfocarte en esas cosas. Si cada quien tiene su encanto, y si tú sabes el tuyo... ¿Pero viste la película? No, quiero verla. Pero yo tengo miedo porque creo que voy a llorar. Yo también. Yo fui a ver Coco Sola y empecé a llorar muchísimo. ¿Quieres ir a ver...? Ah, no, ya no están las películas. Ah, pirateado. Necesitamos... No, y yo digo, necesitamos Disney+. Necesitamos verlos a... Como lo hace en Latinoamérica. Pirateado. Pirateado todo. Ok, la siguiente es también algo como relacionado. Últimamente me siento culpable por todo lo que como. ¿Qué debería de hacer? Ay, este problema de... Esto es muy difícil para mí porque yo también tengo el mismo problema ahorita, la verdad. De hecho, el otro día hice un video entero de como una hora yo sola hablando sobre mi trastorno alimenticio, como un update de como... Trastorno. ¿Así lo dice en español? Ajá. Eating disorder. Este, un como update de como ha sido, como he sido estos días y mi como atracón y todo eso, porque la verdad ha sido creo que lo peor estos días. No sé, no sé por qué, por el estrés, porque me siento vacía, no sé, pero me he estado sintiendo horrible y he estado como llorando mucho por eso y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un video hablando de esto, a ver si hablando de esto como que me ayuda a realizar algo. Hice un video entero y cuando estaba editándolo como que me di cuenta, no sé si aún lo quiero subir o no, porque siento que es difícil hablar de esto, pero yo también tengo este problema ahorita que creo que por esas razones, porque me siento culpable y porque no tengo una relación muy buena con la comida, empiezo a tener atracones, entonces cuando veo como algo que quiero comer, digo, ah, no, no debería de comer eso ahorita, porque me voy a engordar. O sí, tengo que comer esto, pero no quiero comerlo, porque es una ensalada, ¿no? Entonces esas restricciones me causan más como estrés y creo que es lo más, o sea, es muy fácil decir, necesitamos tener una relación buena con la comida. Saber que no toda la comida como, no hay comida mala, no hay comida buena, es comida, todo es balance, cosas así. No, hay comidas malas. Pero, o sea, no, 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 si hay comida mala para tu cuerpo, pero si quieres comértelo, ¿te lo comes? Te lo, te lo comes, porque si no, si te estás restricciendo demasiado. Con restricciones. Obviamente con balance, creo que es la palabra, perdón, pero el balance, en todo tipo de balance es muy difícil. Bueno, para decir mi parte, yo, yo, no sé si, no, 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 perdón. Yo sufro de problemas alimenticios. ¿Does that make sense? Sí, sí Tengo Mi amigo psicólogo Que es mi mejor amigo Me dice que tengo Body dysmorphia Uy, yo también No sé cómo se dice en español Pero búsquenlo Es que cuando te besen No sabes cómo te ves Y creo que esta Una de las cosas más importantes Que la razón por qué soy así Es porque Mi familia Mi madre Me decía Gordo desde peladito Porque yo de peladito Era un niño gordo ¿Entendés? Entonces lo que hacía mi madre Era De recordarme Todos los días Que era gordo Que tenía que perderle peso Cosas que hacía Tres cosas Que se me acuerdan Antes de dormir Me hacía hacer Crunches Crunches Abdominales 50 abdominales Antes de dormir O si no No me dejaba dormir ¿Cuántos años? Estaba en primaria Oh my God En el first grade Híjole Y otra cosa que me hacía Es si comía mucho Me hacía correr Correr la cuadra A las 10 de la noche Y yo chanché de mierda Bueno, mamá Voy a ir a caminar Y con mis salchichas Y suerte Y no sé qué Y no sé lo que pensaba Mi madre Porque A los Que tenía 8 años Imagínate si me hubiesen Sí En la noche ¿Cómo se hubiesen Secuestrar? Secuestrar Si me hubiesen secuestrado O sea No sé lo que Bad parenting Pero bueno Y otra cosa Muy extremo Lo que más me afectó Creo que mi madre Me daba laxante De peladito Para que perda peso Y creo que eso De alguna forma Like Subconscious Obviamente Subconsciente Ha afectado Como medio Y bueno Siendo gay No sé O sea Yo creo que si hubiese sido Hetero Hubiese sido normal Pero Es que Los gays son súper Body shaming ¿Me entiendes? Ajá Entonces como que Estoy súper consciente De mi peso Súper consciente De cómo me aparezco Y entonces Cuando me pongo depresivo Sí O sea No como No comes Y sigo haciéndome eso Y es un problema Que tengo que Resolver Pero Yo también Creo que Algo como Nosotros Con body dysmorphia También es que Me siento culpable Me siento culpable Pero cuando me veo No sé Cuando me veo en el espejo Cuando me veo por la cámara Ya no sé cómo me veo En realidad Porque a veces Me veo más grande Y a veces no Y así Este La verdad a mí Me ayudó mucho eso Con Yendo al gym Porque Yo Empecé a controlar Mi cuerpo más Y cómo se ve Entonces creo que Me ayudó un poquito Pero Una cosa Que sí he notado Es que Con la ansiedad O depresión Cuando me llega Como tú dijiste No comes ¿Verdad? Yo también Dejo de comer Y luego veo Que bajé de peso Por no comer Y me empieza A gustar eso Y Aunque no esté Deprimida Aunque no esté ansiosa Trato de A veces me gusta Me gusta estar así En En ese momento Como de bajón Solo para poder No comer Que es muy tóxico ¿No? Pero es algo Que siempre tengo En la mente Y es Gran La causa Creo que es Porque siempre Me siento muy culpable De lo que como Pero La verdad Siento que no te puedo dar Nada de ayuda En esto Lamentablemente Es algo Fuera de nuestro alcance Porque Nosotros también Nosotros también Sufrimos de eso O sea No sé Porque Chimon Tras que la vi hoy día Me dijo David Perdiste el peso Y es como que Sí Porque tuve una Una semana O sea Estar solo Sí Es que a mí me gusta Comer solo Pero también No sé Algo en mi cabeza Me hace sentir que ¿Por qué estás comiendo? No te mereces comer eso ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y caigo en ese ciclo tóxico Y entonces Bueno Por lo menos Lo que estoy tratando de hacer Es Saber que No es bueno Starve yourself Dejar de comer Dejar de comer Así que Lo único que acabo Es por lo menos Comer Poquito ¿Me entiendes? Claro No sé No sé si esto te va a ayudar No, la verdad es que Siempre Siempre No sé Es algo como muy difícil Para mí Porque siempre digo No debería Aunque vea que Mi amigo Engordó O bajó de peso No debería de comentar Siento que no debería De comentar de eso Porque no sabes Lo que esa persona Está pensando sobre eso Pero siempre se me olvida Y cuando Cuando vi a David Hoy también dije Parece que bajaste de peso Y luego dije Ay En mi mente Y en mi cabeza Oh Estaba gordo No Pero Pero sí Este problema Creo que Es algo que aún Necesitamos Es que no sé No sé cómo lidiar con esto Es como que no sé Cómo ayudarte Pero es nomás Hacerte acuerdo que Bueno Perder de peso Sí puede ser que Te veas lindo Pero Si eso te va a afectar Mentalmente Tienes que pensar ¿Es es worth it? ¿Me entiendes? Sí Ay Ok Me puse triste Algo chistoso Nos preguntaron Si se emborrachan ¿En qué idioma hablan? Yo Depende de Con quién estoy Si estoy Borracha Enfrente de Unos amigos coreanos Empiezo a hablar En coreano Yo no tengo problemas Pero yo A veces Si me sale Inglés A mí el inglés Eso sí Porque Es lo más cómodo ¿No? Este Es un idioma Más universal Que el español Sí Por lo menos Acá en Corea ¿No? Sí No, pero no sé Si la gente me entiende Cuando digo borracho Porque comer O sea Ya así De mentalidad normal Es mi I slur My words Murmuro harto Sí Así que no sé Si me entiende Borracho Porque yo creo que Vamos a comer ¿Me entiendes Lo que estoy diciendo? No, yo te entendí Cuando estabas borracho Ay, sabes Cuando tomas tequila Y yo Me la resaca Tres días No, todos Estábamos borrachos Ese día Ok Muchos Muchas, muchas personas Me dijeron Tengo 24 años Tengo 20 años Tengo 20 algo años Y aún no he tenido novio Y sienten que Tienen problemas Por no haber tenido Una relación A esos Bueno A los 20 algo años ¿Relación amorosa O relación sexual? Amorosa Creo Bueno No sé De hecho Creo que Es que Para mí Como que Se me hace Que estos días Y no quiero sonar Como una señora Pero siento que Estos días ¡Señora! Estos días Los jóvenes No, estos días Los jóvenes Empiezan muy rápido En todo Y como que Se sienten culpables Por no haber Podido hacer Cosas Pero eso también Porque te comienzas A comparar con otra gente Obviamente Y eso otra vez Es por las redes sociales Y cosas así Porque vas a TikTok Y todos estos Chicos de 14 años Están hablando Del sexo Y todo eso Mira que TikTok Estás viendo ¡Wow! Tu for you page Te lo juro Es que Te lo juro Que he visto TikToks De niños Que se ven Como Tienen como 14, 15 años Y están como Como ya saben Haciendo como Cosas que parece Que están hablando Sexualmente Este Y digo ¡Wow! No sé Bueno Para decirle la verdad Yo Siendo el único Chinito En Bolivia Yo no tenía Relación O sea No tuve Relación amorosa Hasta que me vine a Corea Y lamentablemente Bueno Pero te sentiste mal Por no No me sentí mal Pero eso sí Había presión Sociales De ¿Por qué David No tiene novia? Seguramente es gay Y bueno Pero sí Pero sí era gay Así que Pues seguramente Esa es la razón Pero lo que estoy diciendo Pero relación sexual Si me sentía culpable Porque es como Los pelados Hablaban de sexo Todo el tiempo Y yo no sabía Cómo Conectarme con ellos ¿Me entiendes? Entonces lo que yo hice Y no recomiendo esto Es me encontré Cualquier pelado Y me lo cogí Y no lo cogí Y tuvimos Relaciones sexuales Pero Creo que eso Puede ser Que me haya afectado Yo Yo lo hice Nomás para sacarle Mi cabeza Pero es que También depende De la persona Porque relaciones Sexuales Algunas personas Piensan mucho En eso Como un sentido Más deep Y hay otras personas Creo que como nosotros Que es como de sexo No es whatever Este Pero yo también Creo que Bueno Mi primer beso Mi primer novio Mi primer todo Fue un poquito más Y primero eso Sí Pero Para mí también Fue un poquito más lento De lo normal Hay que decir Socialmente Mis amigas Ya habían hecho todo Y yo Ni había hecho nada Entonces Sentía un poquito de depresión Pero yo la verdad Como que no me afectó tanto Porque fue de que Algún día lo haré No No tengo ninguna prisa Ahorita Como que mejor lo hago Con alguien más Con más experiencia Porque sabía que Los güeyes A mi edad En esa edad A los 16 años 14 y 16 años Sabía que ellos Tampoco sabían Qué estaban haciendo Entonces Pues yo nada más Esperé Para el momento Que quería Pero tenés que estar preparada Mentalmente Sí, por eso Yo quería estar preparada Pero Bueno, mi primera vez Yo no estaba súper preparada Pero ¿Estás hablando del sexo O del amor? Estoy hablando del sexo Con el amor También empecé Un poquito más tarde Pero También con eso Como que nada más Vino naturalmente No quise forzar nada Para mí no fue algo así Como que Tengo que Para mí Mi primera relación gay Por decir Lo hice porque Pensé que No iba Pensé que No iba a encontrar Alguien más Así que Cuando me di No, es nomás ¿Quieres hacer mi cortejo? Vamos Pero después me di cuenta Después de un mes Como que Ay, no sé Esto no se siente especial Y bueno Después de eso Averigué Qué es lo que quería Realmente Y ahí es cuando Pude encontrar Cortejo Creo que viene naturalmente Y no deberías De ser Obviamente Si es natural Que te sientas Presionada Pero No Yo recomiendo Que no hagas Nada extremo Solo para sentirte Bien Porque Aunque lo hagas O aunque te enamores O aunque Estés en una relación Sin que te enamores Aunque tengas relaciones Sexuales Sin que quieras Luego te vas a arrepentir Siento ¿O no? Arrepentir No sé Bueno Pero eso sí Quitar lo especial De ese recuerdo Sí Sí Eso Ok ¿Me hiciste acuerdo De mi primer beso? Ay, yo también La verdad Me gusta Odié Odio mi primera vez De otra cosa Pero Mi primer beso Fue con mi primer amor Para mí también Yo tenía este amor De Chuck Saran Crush Este es Crush Y bueno Yo nomás estaba Escuchando mi música Súper, súper Key drama ¿Me entiendes? Estaba escuchando Con mi iPod Escuchando música Y Mi amigo Estaba corriendo Estaba corriendo Y me estaba diciendo David, David, David Y yo escuchando Con mi música ¿No? Y como mi Mi visión Está acá para abajo Cuando el Kamba Vine acá Y vi sus pies Miré para arriba ¿Su tercer pie? Ah, verdad Miré su pie Miré arriba Y entonces Él se chocó conmigo Y cuando me chocó Nuestro le había tocado Y eso fue tu primero Eso fue mi primero Eso Tan especial Qué cute No, mi primero eso También fue como Un poquito de K-drama Porque Estaba en una relación Como on and off On and off Con mi primer amor Y luego Después de venir A México Después de estar Dos años En Estados Unidos Y que no sé qué No estábamos juntos Pero nos vimos Y fuimos De citas Y todo eso Luego me invitó A una fiesta En la casa De su amigo Todo de euforia ¿No? Sí Estamos haciendo Muchas cosas ahí Y luego Me dijo Ven Hay que ir A la cocina Entonces Subimos a la cocina Y de la nada Se empezó a enojarse Conmigo Estamos borrachos Pero se empezó A enojarse conmigo Porque ¿Por qué Me cortaste conmigo Hace no sé Cuántos años Que te quería Que no sé qué Y yo estaba tratando De explicarle Mientras Que estaba explicando Me empuja A la pared Y Sí Te quiero Pero él Me puso los cuernos Tres veces Ay Sáname Pero bueno Ok Uy Sus mejores tips Para ligar a alguien Que te gusta Yo soy alguien Que si me gusta Si me gustas Yo voy a ti Y te digo Oye Ey Me gustas ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Let's do it Yo no ma Ay No sé Es que yo no soy El más profesional Para ligar No O sea No 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 Puede ser Que para encontrar One night Puede ser Pero no para Relaciones Ajá Con alguien Que en serio Te gusta Pero yo Una cosa que yo hago Si me gusta a alguien Es darle preguntas Personales Sí No es como que Oh te ves muy lindo No sé nada de eso Es decir cosas como que De familia Cosas más personales Si tomo con vos Y me gusta Y quiero algo con vos Voy a decir A ver Jim ¿Quién sos de verdad? Ay Ay Me daría miedo Yo soy Por lo menos En inglés Suena mejor O sea Lo que yo dije Es como que ¿Quién eres? ¿Quién es el real tú? ¿Qué has estado? Sí, sí ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame de tus traumas Ajá Por eso Yo comienzo así Sí, sí Y le hago Le hago entender A la persona Que quiero conocerte Más profundo Y quiero Estoy interesada Sí, yo también Yo con alguien Con un hombre Especialmente Con hombres coreanos Con un hombre Pero es que no va a ser Una mujer Tal vez No sé Tal vez algún día Cambie De root Los gays y las lesbianas No nos llamamos bien Mentira, mentira Mentira, mentira Pero yo cuando estoy Con un hombre Especialmente coreano Que me gusta Este Mucho de Como verlo en los ojos Yo ligo Con mis ojos No sé No sé Y mientras que hablo Lo veo Porque luego Me doy cuenta De que Cuando nos estamos viendo Así bien bien En los ojos Y yo sigo hablando Me doy cuenta De que ellos Sus ojos Empiezan a ver Más a mis labios ¿Tu labio? Y para abajo O tu pechito Tu pechango No, pero yo También le hago Muy como Directamente le digo Como Me gustas carajo Sí, sí La verdad La verdad Sí soy más directa Y si no quiero decir Me gustas Le enseño Que me gusta Por mis acciones Nada más Yo no soy del tipo De que espera Hasta que me mande El mensaje primero Ni nada de eso Yo no soy así Si me gustas Te voy a llamar Te voy a mandar mensajes Te voy a estar Hasta que si dice que no Pues Ni modo Ni modo Pero pregunta ¿Ligar es como hook up? Flirt Ah, flirt Ah No Coquetear Coquetear Ligarte con alguien Eh, darle así De vez en cuando Un toque al cuerpo Sí Es como que ¿Cómo estás así? O cuando Cuando te estás riendo Muchísimo Oye, eso sí Cuando A mí me gusta Abrazar a la persona Y cuando abrazco 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 Abrazo a alguien O sea, si es mi amigo Obviamente Sí, sí, sí Pero si estoy Nosotros le decimos Suchear O sea, le dice ligar Ajá Bueno, yo con lo que hago Es como que A mí me gusta abrazar A la gente Cuando me estoy despidiendo Entonces cuando lo abrazo Le hago sentir Que es con Que es con Intimidez Sí Es como que te quiero Físicamente Emocionalmente Eres mío Y espero que Puedas sentir Mis emociones Con este abrazo Sí, pero es como que Darle un abrazo Más Más caliente Ajá, sí No, yo Creo que Con hombres Trato de reírme Mucho Aunque no sean Muy chistosos No, eso es lo peor Yo Yo empecé a reír Como Eres muy chistoso No ¿Quién sos? No, pero Boluda Evo Estoy reflexionando Nuestra amistad ahora No, pero sí Sí como que Creo que actúo Un poquito más así Para que Para enseñarle Que sí me gusta Este Porque la verdad Es que muchas de las veces Como yo tengo Muchos amigos Hombres Muchos Se confunden Si nada más Yo pienso en él Como un amigo O con una cosa sexual Ajá No O si Si me gusta Porque Con mis amigos Soy como súper touchy También Abrazo mucho Beso mucho A mis amigos Así de Aquí Pero Pero por eso Como muchos coreanos Se confunden Al que me gusta En serio Como que le tengo que Darle más Más atención Más atención Eso Sí Y así es como Me ligué a mi novio Le llamé Le dije Vamos ¿Cuándo me vas a invitar Para otra cita? Este Lo llamé todo el tiempo Ah Otra cosa que yo hago Por lo menos Con Ya que estamos En una ¿Qué? Época ¿Pandemia? No Época Social Redes Redes Sociales Es Le Bando así Mensajes así De la nada Es como que ¿Cómo estás vos? Te extraño No sé Es que Lo que yo hago Es siempre decir ¿Cómo estás? O sea How are you? Tal chine guiso ¿Me entiendes? Es como que Es bonito Le hago Entender a la persona Que estoy interesada En cómo está Mentalmente ¿Me entiendes? Quiero saber si está bien Que estás pensando en él Eso es lo que yo hago Es súper bueno también Y creo que David es bueno En eso También con amigos Me he dado cuenta Porque No tengo muchos amigos Que me dicen Hey Como Hola ¿Cómo estás? Te extraño Es que puede ser Que soy Mi amigo me dice Que soy como un perro Soy como un cachorro Un perrito Un perrito Un perrito Los perros Como el cangachi Entonces Cuando una persona Me trae felicidad O me hace feliz Estoy como que Oye ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eso es lo que hago Sí Pero me gusta mucho Porque no hay muchas personas Así como tú Que puedan hacer eso Es que estoy especial Especial Es que también Muchas personas Estos días Piensan demasiado Sobre los mensajes Y que ¿Quién manda primero? ¿Y quién no? Eso no importa Eso es lo que puedo pensar Es como que Si esa persona No entiende Tus razones como amigo O sea No es tu culpa Que esa persona Malinterprete Lo que estás diciendo Sí Eso no es tu culpa Ok Nos debía a Marta ¿Cómo supero A esa persona Con la que nunca estuve Pero que me hizo Mucho daño? Yo creo que La mejor forma Y esta es por mi ex Ok Al comienzo Lo que yo hice Fue cortarle mi ¿Entendés? Bloquearle en todas las redes sociales Para que no lo veas Para que no lo veas Pero eso Me di cuenta Que es nomás momentario Y que lo más importante Es cuando estás Cuando ya no pensás más en él Es cuando lo superas Claro Y entonces me di cuenta Que tratar de bloquearlo Y todas esas cosas En ese sentido No dejaba que lo supere ¿Entendés? Porque estaba Constantemente recordando Que lo tengo que bloquear Que no lo tengo que ver Entonces no lo podía superar Entonces lo que yo hice Es que lo desbloqué Y lo dejé de ver Que estoy viendo La mejor vida que puedo vivir Estoy super feliz Que tengo a mí Increíble y todo eso Y hacerle dar cuenta Que Estás bien Vos te fuiste a mi vida Mira lo que te perdí Eso fue lo mejor El mejor comeback Que puedes hacer mentalmente Para vos mismo Creo que eso también Tiene que ver con Como para mí Si me hacen daño A alguien Si te Si te quedas en tu mente Como la víctima De esa relación Él me hizo daño Ajá Y que Ay pobre de mí Que me duele mucho Entonces vas a seguir Siendo la víctima Y vas a seguir Sintiéndote horrible Y vas a Si te olvides Si dices No lo necesito Si me hizo daño Si es una persona Que me puede dañar así Si me puede Hacer todas esas cosas Para que me sienta así No lo necesito en mi vida Y como que tratas De olvidarlo En esa mentalidad Que creo que Tiene que ver Con como tú dijiste De no bloquearlo Y es como que Si te seguí Si seguís Pensando que Oh esa persona Me hizo daño Me hizo daño Y si esa persona Te hizo daño Te hizo daño Una razón Es porque seguís Sintiéndote algo Por esa persona Entonces una vez Que ya no sientas Nada por él Si Tienes que llegar A ese punto Y ahí es cuando No lo vas a superar Si Y es súper cliché Pero necesitas tiempo ¿No? Para también superar Y hacerte acuerdo Que hay otras cosas Más importantes Que esa mierda Exacto Espero que mi ex Oye esto Ah No Darte valor A vos mismo Por lo que otra persona Siente por vos Claro Si 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 Eso es lo que quiero decir Es que estamos pensando En inglés Es que No usa español Y entonces le cuesta Hablar español Y todo lo que piensa En español Ok ¿Qué puedo hacer Para expresarle amor A mi novio coreano Sin ser extrema? ¿Pero qué es ser extrema? ¿Y por qué coreano? Sí Bueno Yo creo que es más Ay no sé Creo que tal vez Dijo Extrema seguramente Es obsesivo No No Pero creo que dijo Novio coreano Porque piensan Que los coreanos Son un poquito Más como Conservativo Conservativo Ajá Es una mierda Todos los coreanos Son putos Suprimen toda esa puté Entonces cuando una vez Que sale Se vuelven más putos ¿Por qué crees que dice Que Never trust a Korean boyfriend? Menos mi novio Porque él es un Él no es un puto Así que no Yo soy la puta ¿Qué puedo hacer Para expresarle amor A mi novio coreano Sin ser extrema? Es que no sé Cómo es ser extrema Es que bueno Lo que yo hice Con mi novio coreano Lo que hacía yo Era Es que yo me di cuenta Que la sociedad coreana Es muy superficial Y Hay hartas personas Que no Van al lado Más profundo Entonces lo que yo hice Por lo menos Es hacerle sentir Que él era especial En el sentido Que espero que estés bien Y darle Darle consideración A sus emociones Porque Harto de los coreanos Que hacen Es suprimen sus emociones Porque Piensan que no No son válidos ¿Entendés? Y también como que Los hombres no deberían de Hay algo de que Los hombres no lloran Los hombres no hablan De sus emociones Hay esta cosa coreana Que dicen Los hombres nomás Deben llorar Tres veces en su vida Por favor Y mira Y no soy hombre Bueno Y eso es lo que digo Sí Este Creo que Expresar amor A alguien Sin que se sientan Demasiado como Incómodos Creo que sería Nada más Creo que es ser genuino Y también Tienes que saber Entender a esa persona Saber los límites De esa persona Y obviamente Uno también Que ponerse En su zapato Claro En su En su posición En su posición Y es como que Ah Decir esto Suena muy obsesivo Me gustaría Cadenar esto Por mí Y ponerte a pensar Y darte más Sí ¿Cómo salir Con coreanos gay? Es una pregunta En serio No te creo ¿Cómo sales Con un coreano gay? ¿Como amigo? ¿O como cortejo? Como novio ¿No? Yo digo Que te preguntaron Bueno Yo respondería esto Como amigo Ok Es nomás Ser divertido Sí No, pero es que Se me hace muy chistoso Cuando preguntan eso Porque Porque siempre Tienen que poner Coreano Algo Porque Con cualquier Los humanos Son todos iguales Sí Con cualquier Con cualquier persona Debería ser lo mismo Gay Bye Lo que sea Pues Cada persona Es diferente De cómo otra vez Se ligan Cómo Tratan de Empezar relaciones Nuevas Con que sea Amistades O novios O novias Y No sé Como que se me hace Muy raro Preguntar eso ¿Cómo puedes salir Con un coreano? ¿Cómo puedes salir Con una coreana? Es difícil Responder esas Cases preguntas Porque Estamos generalizando Y obviamente Sí No va a funcionar Lo que digo Al cien por ciento Pero O sea Sí entiendo Que nos preguntan Eso por la diferencia De la cultura Pero con Relaciones Así tan Personales Íntimos Siento que Es ya más De la cultura Es de esa persona Entonces Siento que es muy difícil Hablar de esto No podemos responder Sorry Sorry Uy Qué pregunta tan buena Si un día Despiertan Siendo sexos opuestos O sea G como David Y David como G ¿Qué harían? Me tocaría las tetas Uy Tan pesado Esto Es lo primero Que se me ocurrió La vi I'm sorry Ay 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 Yo Es que me Tengo curiosidad De qué tan pesado No pero yo también Si fueran Hombre Te Te Viera el tamaño Quiero 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 Nada más ¿Cómo se siente Tener un pene? No quiero despertar Con un pene Así Duro ¿Quieres? Está súper incómodo Me dicen que es incómodo Pero quiero como sentirlo Y luego también quiero ir al baño Quiero poder Ir al baño A ver cómo sale Como ¿Cómo ir al baño Parado? Pero es que Te voy a decir Ir al baño Con pene recto Difícil Difícil Porque tienes que estar Empujando tu pene Para abajo Para no chorrar A todas partes Sí, sí, sí Y también Quiero pues obviamente Tener sexo Para ver cómo se siente Siendo Tener Teniendo un pene ¿No? Tengo curiosidad De cómo se sienten Los hombres Yo Afortunadamente Me he ido que sé Cómo se siente tener Ay, sí, cierto Una vagina Porque sé cómo funciona Tener algo que te penetra No, pero es como El orgasmo Es muy diferente 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 Es muy diferente Tres diferentes Quiero sentir Cómo se siente Ser hombre así Pero aparte de eso ¿Qué haría? Un día Un día Siendo David A ver Creo que Trataría de bailar En su cuerpo Porque yo No soy la mejor Bailando Y como David Sí es muy bueno Moviendo su cadera Y todo Quiero tratar de En otras partes también Sí Quiero tratar de Moverme así De bien con su cuerpo A ver cómo Cómo me siento Te vas a sentir poderoso Sí Enfrente de mi De mi espejo Como lo hace David Con la música También quiero Ay, no sé Lo que sí Yo tengo Curiosidad De las mujeres Es como que Siento que Yo soy una persona Bien creativa Ajá Y poder cambiar Mi imagen Cuando quiera O como quiera Eso es lo que Me da curiosidad Eso sí está cool Wow Imagínate Los dos ahí Como que Como un freaky Friday Uy, qué película Más buena Sería esa Sí, verdad Básicamente Me gusta un chico Desde que tenía Diez años Ya tengo quince Y me sigue gustando Pero me da miedo Declararme Que me rechazo ¿Qué? Y que le diga A mis compañeros Que soy gay Ah Le da miedo Que le rechacen Y que Se haga outing Sí Uy, esto sí está difícil Creo que tú puedes Hablar de esto Bueno, de experiencia personal No puedes tenerle miedo A la rechazo Eso sí Y si también O sea, como dicen You have Tienes que arriesgar Para tener Sí ¿Cómo se dice? Para Encontrar amor Para Tienes que arriesgar Para encontrar La felicidad Encontrarte Para encontrar You have to risk To succeed Para lograr Para Así Usted entiende Lo que estoy diciendo Y es como que Lamentablemente Por la Presión social Salir De closet Es algo bien Difícil Difícil Y aparte Tiene 15 años Sí Y es Por eso nomás Muy bebé No sé Pero Es nomás Lo que estoy diciendo Tienes que arriesgarlo Pero también A tu tiempo A tu tiempo, sí Eso siempre es Lo más importante Creo Cuando Bueno, aunque yo nunca Yo no tengo experiencia De lo que he escuchado Creo que Lo más importante Es saber Cuando tú estés listo Para salir Del closet Y saber si salir Del closet Es algo seguro Para vos Porque No, pero esto Va a ser Súper Depende de tu ambiente También Súper depresivo Decir esto Porque no quiero Arruinar La esperanza De nadie Pero solamente Tu primer amor No va a funcionar Yo lo digo Por experiencia personal Sí Bueno, aunque Yo he visto Varias personas Que sí Muchas veces Decimos que no Para los gays Creo que es más diferente Porque usualmente Tu primer amor No va a ser gay Usualmente Va a ser Esta persona Hetero Y lamentablemente Va a terminar Porque todas las películas De gays De primer amor Es como que Puede decir Call me by your name ¿Entendés? Sí Esta persona gay Que se enamora De una persona hetero Y lamentablemente No funciona Y terminas Con el corazón roto Terminas llorando Y te pones Súper aprecio Así que Y va a ser una etapa No más Sí, es una etapa Creo que Aún tienes Muchísimos más años Para poder tener Diferentes experiencias Con diferentes personas Relaciones Y aún tal vez No te conoces A ti mismo Al 100% Aún siento que A los 20 30 20 y algo años Hay personas Que no se conocen Al 100% Y no saben Qué es lo que quieren O qué es lo que necesitan En una relación Entonces pues No estar demasiado Como Pero sí Lo primero No sé Por cortarte Pero creo que Lo más importante Es no tener miedo Sí Porque tienes que arriesgar Algún día Lo tienes que hacer ¿No? Ok Relaciones tóxicas Y cómo evitarlas ¿Has estado En una relación tóxica? Todo el tiempo Todo el tiempo Con mí mismo ¿Cuáles son Algunos red flags Para ti? Ay El La cantidad De cómo se comunican Por decir Si sos el Si vos sos el primero Que comunica Que Siempre le habla primero Eso yo creo Que es un red flag Sí Y ¿Qué tan Importante Es el Las redes sociales Para esa persona? Yo creo que Es un red flag Sí Porque Ay Yo también Yo No sé por qué Pero no sé Desde cuándo He tenido esta cosa De que cuando veo A hombres que me gustan A mí no me gustan Las personas Que están obsesionadas Con las redes sociales Siempre que me gusta Alguien Es porque Veo sus redes sociales Primero Porque juzgamos Primero con lo que Vemos Y me gustan las personas Que casi no Suben nada En sus redes sociales O casi no son Muy activos Nada más porque He visto a varios O he tenido varias Personas Con las que Nada más conocido Y se obsesionan Demasiado con cómo se ven En las redes sociales Y luego En nuestra relación Se vuelve todo así Como que Stories Tengo que subir esto contigo Y cosas así Este Eso también es un red flag Para mí Para mí es como que De las redes sociales Es si Suben cosas Que son Bien superficiales En el sentido Sí Que suben fotos Nomás de su cara Que tan bonitos son Y que tan sexy son O sea para mí es Si subís harto Pero es más como que Cosas personales Por decir Para lo que yo hago Es nomás subir Harto Recuerdos Recuerdos O cosas emociones O días que son Bien importantes para mí Si son cosas así Si son cosas así Entiendo Pero si yo nomás Es toda apariencia Que tan bonito soy Son pasas así Y Ahí es una Bueno Pero depende Si es su trabajo Ser así como un modelo Hay que decir Pero yo creo que Eso también afecta Qué tal la persona Yo la verdad No pienso Porque Porque yo siendo Influencer Me doy cuenta De que las redes sociales También es tu portfolio Es tu trabajo Entonces a veces No puedo estar subiendo Todo lo que quiero subir Por eso hay muchas personas Que tienen otra cuenta privada Para poder subir Sus recuerdos Y cosas así Yo como Yo siento que Muchos como Influencers o modelos A veces tienen que estar subiendo Más como Fotos Así como Posados Y así Porque De ahí Le entran más Este Patrocinamiento Así como Dinero Ya sabes Es difícil Es difícil Pero Pero si Uno de mis Red flags Para mí Es cuando No hablan De su familia O como que no Cuando hablan muy mal De su familia Pero Si tienen ¿Estás hablando sobre mí? No O sea Estoy diciendo Si tienes algún trauma De tu familia O si en serio Tienes problemas Con tu familia Obviamente Vas a estar hablando así Pero hay Hay hombres Cuando Hablas como De su mamá Y así No Nada más No hablan de su mamá No le llaman a su mamá No Nada Nada de eso Y para mí Creo que es muy grande eso Porque Mi relación anterior Perdón Mi relación tóxica ¿Por qué te ríes David? Porque yo soy así Y hola con mi madre Sí Pero tú Porque tienes Has tenido problemas Con tu mamá ¿No? Yo digo Hay hombres que nada más No lo hacen Porque son unos desgraciados Desgraciados Sí Pero Por ejemplo Mi novio anterior ¿Me tocaste la mano? Sí Este Mi novio anterior Tenía una familia O sea Bien Vivían bien No tenían como muchos problemas Así como traumáticos Pero Yo tengo esa cosa Porque su mamá Controlaba su vida demasiado Y Para mí La familia Ver cómo han crecido Adentro de su familia Es muy importante también Cuando veo a un hombre Que me gusta Este Porque también De ahí sale Como Ellos Interactúan con otras personas No Pero con mujeres ¿Cómo ven a las mujeres? Sí ¿Cómo Cómo son con sus madres? Enseña mucho Cómo son con Otras mujeres Para mí Porque hay hombres Que respetan mucho A las mujeres Porque así fueron Educados ¿No? Y hay otros que Pues lamentablemente No son así Para mí eso es un red flag Muy grande Especialmente Si es una relación Más seria Hay que decir Otro red flag Para mí es que Si me doy cuenta Que lo único que hablan Es compararse con otras personas Sí Porque yo no puedo Yo no puedo Ligar con eso O cuando hablan demasiado De otras personas Como mal de otras personas Pero yo quiero saber De vos Sí Cómo te sentís vos Sí, sí, sí No quiero saber Cómo pensas otra persona Sí, sí Y también con Eso es un red flag Con amigos también Ah Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Chichipón ¿Qué más? Chichipón Oh my God El chichipón es Jinx Sí Ay, sí, cierto Jinx, jinx Do it again Así lo hacían, ¿no? Perdón Ok, no ¿Qué más? Es que no sé Es que todo esto es personal ¿Me entiendes? Sí Otro red flag No sé Para mí es cuando Se ponen muy agresivos Por ejemplo Si nos empezamos A enojarnos Y empiezan a como Gritarte O Se ponen Agresivos, ¿no? Básicamente Me da mucho miedo Y siento que es un Red flag Especialmente si están Borrachos Y son así Yo cuando voy Cuando tratan A la gente Que trabajan Así En retail Sí O servicios sociales Sí ¿Cómo tratan a esas personas? Demuestra demasiado ¿Qué piensan? ¿Cómo tratan a estas personas? Sí 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 Así que Porque yo tenía un novio Un cortejo Que Él nunca Trabajó así Nunca tuvo Un part-time job ¿Me entiendes? Entonces Cuando fuimos A este restaurante Había dicho ¿Y por qué me tratas Así esta Canva? O sea No puedo El Canva pensaba Que Ah Como yo soy el cliente El cliente siempre está correcto ¿Me entiendes? El cliente es Dios Entonces cuando El trabajador le dijo Ah Porque esto es lo que pasó Fuimos a este restaurante A este pub A este Bar Bar Y lo que hacen acá en Corea Por lo menos Es tener Es como comida O sea Como galletitas O sea Cosas que Para Para Snackear Para snackear Y tenían Botana Tenían Peanuts Maní 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 Bueno yo uso otra palabra Que no me acuerdo ahorita Pero maní Y entonces Y mi cortejo había dicho Pero yo quiero almendra Y entonces el trabajador le dije Pero disculpe Pero nosotros no damos almendra Solo tenemos maní Y entonces lo que mi cortejo había dicho es Yo quiero almendra Así que si no tienes almendra Anda al supermercado Comprá almendra Y tráemelo Y ese ¿Quién se cree? Era un red flag Así Es como que Y con mi otro ex Era como que El camba estaba súper ocupado Entonces el trabajador No, no, no No podía atender bien Y entonces mi cortejo había dicho Pero O sea Si no quieres hacer su trabajo ¿Para qué estás trabajando? Si es por eso Que estamos pagando Por su servicio Y le pregunté ¿Pero vos no trabajaste nunca en tu vida? Y yo dije Si Yo nunca trabajé Y con razón Con razón No sabía cómo Cómo son No sabían entender su No sabían entender al trabajador Si Disculpa Me estoy cansando Si, si Otro red flag Otro red flag Se me ocurrieron dos Uno Es cuando Las inseguridades Cuando se ponen celosos Cuando están con otra persona Por decir Si son Si son gay Por decir Si se ponen súper inseguros De cualquier hombre Con quien está Es un red flag Sí No me gusta cuando se ponen muy celosos Ni con amigos La verdad Como Amistades también Como red flags en amistades Cuando una Se pone celosa Porque yo Tengo una Como Mejor Hay que decir Relación con otra amiga O amigo Amigo Pero muchas veces Es más con mujeres Que siento esa Esa cosa Y también a mí Cuando La gente No se Tienen La autoestima Demasiada alta Al punto que no saben Cómo divertirse Con uno mismo Cuando se tomen Cuando se ponen Se toman demasiado En serio Que Por decir No puedo Bromear sobre vos Sí Sí Y después Se como que Se ofenden Muy fácilmente Esto es lo que pasó Con mi ex Yo le había Por decir Le había Me había hecho Burla de su español Desde su inglés Y le dije Pero vos no fuiste A la universidad En los Estados Unidos Y el cama Se puso Se puto Feísimo Conmigo No me habló Toda la semana Toda la semana Ahí es cuando I should have known better Pero hay gente Pero hay gente Que luego Tienen sus Inseguridades Y cuando Hablas de esa Inseguridad Se ponen como Muy Intensos Sí Ok Chicos Vamos a estar Acabando El episodio 25 Aquí Pero vamos a Seguir Con las preguntas Porque si nos Mandaron Demasiadas En el siguiente Episodio Así que Espérenme Una semana Más Para el Para parte Nos vamos a tomar Un descansito Un descansito Porque el español Ya no está saliendo Y espero que les Hayan gustado Mucho este episodio Siempre cuando Acabo algo Como es Una hora Más de una hora Mis episodios Y hay gente Que si escuchan Hasta el final Digo Si si Acabaron de escuchar Este episodio Hasta acá Déjenme en los comentarios Abajo Que quieren que dejen Sus red flags En los comentarios Abajo ¿Sí? Y Lo que yo quiero Preguntarle Ok Cosas que le gustan De nosotros Ok Déjenos en los comentarios Abajo Si han escuchado Hasta acá Cosas que Me va a pena Que le gustan De nosotros Y sus red flags Los veré muy pronto En mi siguiente Video Aquí en este canal En mi siguiente episodio Con el David Otra vez Y también Vayan a seguirme En mi segundo canal De vlogs En el Instagram De David Todo lo dejaré Allá abajo En la descripción Los veo pronto Los vemos Otra vez los dos En el mismo outfit Porque ahorita Lo vamos a seguir Tenemos que descansar Un poquito Vamos a seguir grabando Los quiero muchísimo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!